Reiterar la importancia que tiene para la lucha contra el crimen organizado, la operación que dio con el abatimiento de alias Gavilán. Estaba recordando que fue el autor intelectual y material del secuestro de los jóvenes Matamala y Gómez, que tanto consternó a la sociedad colombiana, especialmente bogotana. Pero también era un criminal común que cometía abusos sexuales, por ejemplo, y las documentaciones que tenemos sobre esos casos harán historia en la carrera criminal de este personaje. Igualmente, consideramos que es de un gran peso su ausencia en el tráfico hacia el norte en materia de cocaína. Hombre que conocía las rutas, tenía los contactos en frontera con Panamá, tenía los medios de transporte, y eso hará aún más rápido el deterioro y el desmantelamiento del Clan del Golfo. De manera que yo me quiero unir a las felicitaciones del presidente a nombre del gobierno, a nuestros mandos, a los hombres que en campo hicieron la operación. Por favor, General Vargas los felicita. Por favor, General Mendoza, señor Almirante Durán, señor General Mejía, señor General Rodríguez, a todos los soldados y policías, General Nieto, el reconocimiento de la sociedad colombiana y de sus compañeros del Ministerio de Defensa. Yo los dejo entonces con los generales Nieto, Rodríguez y Vargas, y con quienes quieran más dar detalles y agradecerles a todos. Bueno, primero que todo quiero felicitar de manera especial a toda nuestra fuerza pública, a nuestro ejército, a nuestra armada, a nuestra fuerza aérea, y desde luego a los policías de la patria que hicieron posible este resultado tan importante para el país. Atendiendo a las preguntas que nos han hecho, yo quiero concretar que efectivamente aquí ha habido una articulación de toda la inteligencia que se ha venido recolectando diferentes años de acciones contra esta organización. La operación Agamenón y todo este esfuerzo contra estas estructuras nos ha permitido tener información puntual, información que nos ha servido precisamente para culminar articuladamente con este resultado. Información, por ejemplo, esta era una persona que siempre donde se ubicaba tenía a los campesinos, obligaba a los indígenas inclusive de esas regiones a preparar viviendas que tenían que llegar allá con unos elementos, whisky de buena calidad, caviar, pescados, llevaba a su nevera y la colocaba en esos lugares. Todos esos detalles nos permitió precisamente llegar a cumplir este objetivo. También ubicaba menores de edad vírgenes, son detalles que hemos podido conocer a través de toda la inteligencia y la llevaba a esos lugares para abusar de ellas. Ese es otro elemento fundamental que nos produjo la inteligencia. Y todos otros elementos, como lo ha dicho el señor presidente, el señor ministro, mi general Rodríguez, nos permitió generar una acción quirúrgica para poder llegar a este resultado importante para el país y para desde luego todo este esfuerzo interinstitucional que se está llevando a cabo. Desde luego aquí hay colaboradores que nos han apoyado y desde luego que van a recibir recompensas. Y aquí el llamado también es a esas personas que en esos lugares colaboran y generan una presión, están presionados por estos grupos que nos colaboren con información y desde luego que serán bien recompensados. Esa recompensa que estaba inscrita por 500 millones de pesos va a ser pagada efectivamente a colaboradores que apoyaron con información para complementar este resultado exitoso. Gracias.